Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros en esta tercera jornada. Para mí realmente cerrar este evento, pues es un honor que ustedes me hacen, permitir cerrar esta actividad con esta presentación y dar las gracias a todos los organizadores de esta actividad. Me parece que esto es algo que se debía hacer de manera frecuente porque cada vez más las investigaciones ahora en uso de estas moléculas tan interesantes están mostrando resultados en muchos campos de la medicina. Manifiesto, no tener ningún conflicto de interés en esta presentación y vamos entonces a tratar hoy si la trombocitopenia puede ser inducida por los PUFA Omega 3 y vamos a ver si al final podemos llegar a una conclusión si eso es un mito o es una realidad el uso de estos productos. Vamos entonces el día de hoy a mirar el origen de las células sanguíneas, la actividad y la funcionalidad de los trombocitos, algunos antecedentes de la cinética de los trombocitos, la etiología de la trombocitopenia, la fisiología y bioquímica de las plaquetas. Vamos a mirar cómo es la composición lipídica de estas plaquetas y los mediadores químicos lipídicos bioactivos. Vamos a ver unos inductores y unos inhibidores de estas plaquetas. Vamos a mirar unas técnicas avanzadas para detectar la concentración de estos mediadores químicos lipídicos bioactivos. Vamos a mirar rápidamente la ruta metabólica de los Omega 3, pero también cómo se compagina con los Omega 6. Y vamos a concluir en la parte de los estudios actuales. Les digo que son los estudios del 2017 hasta la fecha en relación a este tema. Entonces, el origen de las células sanguíneas, pues, se originan en la médula ósea y entonces la trombopoyesis, o sea, la formación de estos trombocitos, vienen a partir de un mediador, de un progenitor, que es el megacariosito. Realmente, los trombocitos no son células reales. Ellos no tienen un núcleo. Ellos son fragmentos de estas células progenitoras, de los megacariositos. Y al final, su producción depende de la funcionalidad de la médula ósea, pero también depende de que esta célula, que es una verdadera célula, no vaya a tener bloqueadores, como son principalmente los citostáticos y también los inmunosupresores. Entonces, muchas veces, este problema de tener estas plaquetas disminuidas puede ser debido al uso de estos productos, pero también puede ser a que hay unas concentraciones bajas de la trombopoyetina, que es la que ayuda a que esta célula progenitora lleve a cabo la producción de estos fragmentos celulares que, como les dije, no son células verdaderas y que ellos se van a activar dependiendo de la presencia o ausencia de algunas sustancias. Resulta que este es el megacariosito y aquí es donde la membrana celular del megacariosito empieza a fragmentarse y empieza a producir estas células plaquetarias o estos fragmentos plaquetarios. Entonces, esta fotografía muestra cómo se van formando las plaquetas a partir de la degradación de la membrana celular de los megacariositos. Resulta entonces que estas plaquetas se deben activar para poder producir un efecto determinado. Este es el endotelio vascular sin ningún problema y encontramos entonces que cuando hay una lesión del endotelio vascular entonces estas plaquetas empiezan a cambiar de forma este citoesqueleto de este fragmento empieza a modificarse. Hay una segunda etapa y es que los componentes se empieza a formar un trombo un trombo plaquetario de fibrina y de factores de agregación que empiezan a cubrir y hacer regeneración de este tejido y una tercera etapa entonces es cuando ya se aglutinan, esto es irreversible a partir de aquí es irreversible la agregación plaquetaria y entonces aquí ya se forma propiamente el trombo. Vemos entonces que para que esto se lleve a cabo deben haber unos factores que ayuden a la coagulación y muchas veces hay algunos medicamentos diferentes a los omega que pueden intervenir en el factor, en el desarrollo del factor. Entonces ahí puede estar el problema de la agregación plaquetaria que lo vamos a ver al final. Vamos a ver entonces en dónde pudiera tener un efecto de antiagregación en cuál de estas etapas pudiera o no participar estos omega 3. resulta entonces que estudios epidemiológicos en los Estados Unidos y la Unión Europea muestra que la incidencia de la trombocitopenia en pacientes que reciben medicamentos que pueden inducir a trombocitopenia son de 10 casos por cada millón de personas que tienen este tipo de medicamento o están expuestos a estos medicamentos. Los pacientes ancianos hospitalizados y pacientes polimedicados tienen un mayor riesgo de desarrollar trombocitopenia. La producción de megacariositos está regulada como vimos por la trombopoyetina que es una hormona que habitualmente está en el hígado y en el riñón entonces si estos órganos no funcionan bien lógicamente vamos a tener problemas en la concentración de plaquetas. Un megacariosito da origen a mil trombocitos que eso es algo bien interesante para mirar si se puede lograr una concentración baja o disminuir en gran parte con un producto la concentración de trombocitos. Hacen parte del recuento total de células sanguíneas aunque como les dije pues no es una célula verdadera pero hace parte de este conteo y que las concentraciones normales son entre 150.000 y 400.000 plaquetas por microlitro o por milímetro cúbico que es lo mismo. Un adulto sano produce en promedio en el día 100.000 millones de plaquetas. Se considera trombocitopenia clínicamente marcada cuando la concentración de plaquetas es menor a 100.000 por cada microlitro. La vida media de un trombocito es entre 8 y 11 días. Las plaquetas se destruyen por fagocitosis en el vaso y también se destruyen en el hígado para la renovación lógicamente. Las plaquetas, un tercio de las plaquetas se guardan en el vaso como una reserva cuando son requeridos y cuando hay una concentración esplénica mediada por el sistema nervioso simpático entonces ellas se liberan y pueden ir a ser parte de la formación de un trombo. Esta es una gota de sangre que está esparcida en un portaobjeto de vidrio y ustedes ven aquí las células rojas, los glóbulos rojos y las plaquetas tienen la capacidad de que cuando están en un medio determinado diferente a la sangre y hay un cambio en ese medio ellas se empiezan a aglutinar. Entonces aquí cuando están ya en el portaobjetos ellos empiezan a formar grumos. O sea, es la capacidad de que cuando hay un cambio si por ejemplo hubiera una ruptura del endotelio ellos empiezan a aglutinar cuando ven que hay algún cambio ellas se empiezan a juntar, ellas empiezan a formar estos trombos. La concentración normal entonces es entre 150.000 y 400.000 y los extremos lógicamente siempre nos van a traer problemas que ustedes pueden también identificar en los artículos que no hablan de trombocitopenia sino de pancitopenia o de plaquitopenia que es lo mismo, son sinónimos. Resulta entonces que la etiología de la trombocitopenia principalmente está en una trombocitopenia inmune entonces lo que uno puede encontrar ahí es que se crean autoanticuerpos a los trombocitos entonces esto es un problema grande para la formación de los megacariocitos y por tanto de la creación de los trombocitos. También puede haber una trombocitopenia gestacional y es que hay un recuento disminuido de plaquetas y básicamente se da por un aumento del volumen plasmático entonces realmente lo que hay es una dilución plaquetaria que se recupera posteriormente del parto. También un origen de la trombocitopenia es la microangiopatía trombótica y en patologías como púrpura, como síndrome urémico, como trombocitopenia inducida por fármacos que eso es lo que vamos a ver más en detalle y también trombocitopenia medida por complemento. Todo lo que tiene que ver con estos problemas de enfermedades autoinmunes. Vamos a hacer entonces mucho énfasis en la trombocitopenia inducida por fármacos que es muy compleja pero básicamente el mecanismo es que el fármaco se une al trombocito y el sistema inmune lo reconoce como si fuera un antígeno y entonces crea un anticuerpo. Y entonces es ahí donde hay un ataque de los trombocitos unidos al fármaco y ahí es donde se produce propiamente el efecto. Este es un mecanismo que no lo vamos a explicar pero realmente está bien diferenciado cómo es que se lleva a cabo esa reacción. Entonces resulta que hay algunos fármacos y los estudios han demostrado que inducen a trombocitopenia. Entonces vamos a mirar el último reporte de trombocitopenia en los Estados Unidos a 2018 de qué medicamentos son los que han llevado justamente a esta patología. Muy bien. En tres centros diferentes especializados en los Estados Unidos se han medido cuáles son los eventos que han demostrado trombocitopenia en pacientes que han recibido cualquier cantidad de medicamentos. Entonces ustedes van a ver ahí el Apsisimab o sea van a ver productos citostáticos anticuerpos monoclonales también antihipertensivos también está la simetidina también está medicamentos utilizados para la inmunosupresión también están medicamentos utilizados para artritis vacunas para la hepatitis también encontramos todas estas vacunas metildopa encontramos también oxaliplatino medicamentos pues para tratamiento de cáncer la fenitoína que ayer hablamos un poco y ahorita podemos hablar un poquito también de esto está la ketiapina el rituzimab bueno ¿por qué les traigo yo esto? porque resulta que y aquí vamos a devolverlo a la presentación mi amigo ¿cómo es que lo devuelvo aquí a la presentación? ok gracias entonces resulta que me causó mucha extrañeza encontrar que no estaban los omega 3 en ese listado actualizado a 2018 de cuáles son los medicamentos que inducen a trombocitopenia y que fueron realmente muy bien estudiados y muy bien analizados y no los vi pero entonces estamos hablando de fármacos entonces vamos a mirarlo en la trombocitopenia inducida por suplementos nutricionales porque puede ser que no están en esa categoría entonces este estudio también presentado en el año 2010 este estudio nos dice de qué productos de medicina complementaria o hierbas o suplementos nutricionales o alimentos o bebidas que tengan omega 3 pueden inducir a una trombocitopenia o han inducido a una trombocitopenia entonces resulta que estos son los que las sustancias que definitivamente inducen a trombocitopenia y no están los omega 3 pero el estudio busca las sustancias que probablemente pueden llevar a una trombocitopenia y tampoco están los omega 3 entonces el estudio continuó con los que posiblemente pueden inducir a una trombocitopenia y tampoco está y lógicamente en los que definitivamente no hay trombocitopenia pues lógicamente no va a estar entonces llega otra vez el cuestionamiento entonces los omega 3 por qué se le ha atribuido trombocitopenia si no lo encontramos ni por el lado de los medicamentos ni lo encontramos por el lado de los suplementos o de los alimentos vamos entonces a ver la fisiología y la bioquímica cómo nos va a dar una mano a resolver esta inquietud entonces vamos a comenzar diciendo que la composición lipídica de las plaquetas está principalmente un 66% como fosfolípidos un 25% como lípidos neutros y un 8% como glicoesfingolípidos el 1% restante está como lisofosfolípidos entonces esa es la composición lipídica de las plaquetas muy bien de los fosfolípidos el más representativo es la fosfatidilcolina entonces ustedes ven que la fosfatidilcolina es esta es la molécula de glicerina o de glicerol que está esterificado con un ácido graso saturado en este caso el ácido esteárico en el carbono 2 está un ácido poliinsaturado que en este caso es el ácido araquidónico y aquí está ya el grupo el grupo fosfatídico el fosfato entonces resulta que cuando hay una lesión del endotelio como vimos ahora entonces cuando hay esta lesión del endotelio entonces que se presenta que la fosfolipasa A2 rompe este enlace que une al ácido araquidónico de este de esta fosfatidilcolina y libera este ácido graso entonces libera el ácido araquidónico y una vez libera el ácido araquidónico entonces vía ciclooxigenasa este ácido araquidónico nos va a producir el tromboxano A2 pero también nos va a producir prostaglandina A2 también se llama prostacyclina entonces este es un agregante plaquetario y este inhibe la agregación plaquetaria pero resulta que uno debe tener este equilibrio entre el tromboxano A2 y esta prostacyclina o prostaglandina A2 para que lógicamente haya un equilibrio entre la homeóstasis entre la formación de los trombos resulta que no sé por qué aquí no salió algo que yo quería que saliera resulta que este ácido araquidónico sabemos que es un inductor grande ya lo acabamos de ver de tromboxano A2 y de prostaglandina A2 y resulta que cuando nosotros ocupamos estos receptores de TP que es para el tromboxano A2 y este receptor IP para la prostaglandina A2 por más ácido araquidónico que tengamos y por más mediadores químicos lipídicos como estos que se produzcan no hay efecto entonces este es uno de los principales mecanismos en los cuales uno pudiera pensar de cómo evitar esas agregaciones plaquetarias resulta que este es el esquema mostrado en el año 2000 en 1982 por estos tres científicos y eso que acabamos de ver rápidamente fue el premio nobel en el año 82 y por este trabajo acerca de la agregación plaquetaria y esta ruta hoy sabemos que nosotros podemos saber con exactitud cuánto esos mediadores se pueden producir utilizando técnicas avanzadas como son cromatografía cromatografía líquida y unido a espectrometría de masas con sólo dos goticas de sangre uno puede tener un espectro completo de todos los mediadores que nosotros podemos tener ayer alguien me decía o bueno preguntaban acerca de la actividad antiinflamatoria proveniente de los omega 6 y efectivamente pues los omega 6 tienen sustancias muy proinflamatorias como ven ahí pero también hay una sustancia que hace parte de la resolución de la inflamación que es la lipoxina A4 entonces realmente ellos participan en esa resolución más no en el proceso inflamatorio sino en el proceso de resolución de la inflamación entonces resulta que ya partimos de que si hay una ruptura de un vaso o sea si ya hay un daño del endotelio vascular entonces se libera el ácido araquidónico y este ácido araquidónico vía ciclooxigenasa nos va a producir la prostaglandina H2 y esta prostaglandina H2 nos va a dar origen al tromboxano A2 y a la prostaciclina que ya dijimos que hacen parte de la agregación plaquetaria cuando nosotros entonces administramos en este caso EPA nosotros estamos disminuyendo la concentración de estas prostaglandinas pero no es que las estemos bloqueando sino disminuyendo su concentración cuando se aumenta este ácido graso y lo que hacemos entonces es producir vía ciclooxigenasa prostaglandina prostaglandina H3 entonces miren que aquí está la 3 y aquí está la 2 todo el equilibrio entre esto entre este lado que es antiagregante y no hace parte de la inflamación estos que son un poco más reactivos inflamatorios lo que hacen es buscar un equilibrio entonces aquí se nos va a producir son prostaglandina H3 y tromboxano A3 que son antiagregantes plaquetarios entonces ya se establece un equilibrio entre la agregación plaquetaria proveniente de estos mediadores el tiempo de sangrado que podría ser mayor o menor o equilibrado proveniente de estos omega y unos factores de coagulación que en algún momento determinado pueden estar bloqueados por otras sustancias como vimos ayer que la fenitoína y en el reporte que ustedes vieron ahora a 2018 lo que hace esa fenitoína es bloquear la vitamina K y en los factores dependientes de vitamina K como el 2 el 5 el 9 y el 10 entonces va a haber problemas de coagulación entonces sobre esta base es donde nace la investigación acerca de esta antiagregación vamos a ver entonces que dicen los estudios resulta que en este estudio conducido en 511 pacientes eran pacientes con un manejo quirúrgico y entonces tenía una cirugía de injerto de bypass de arteria coronaria y hubo un manejo con medicamentos normales al paciente no se le suspendió el asa y la warfarina se hizo una randomización y entonces el grupo experimental utilizó 4 gramos de PUFA omega 3 donde 2.4 fue 2.04 fue de EPA y 1.28 gramos fue de DHA por día y un grupo control placebo esto se hizo durante 9 meses y el resultado de este estudio muestra que no había un episodio de sangrado excesivo que pudiera ser acreditado al uso de aceite de pescado este fue un estudio ya de 2017 este otro estudio que reunió 8 estudios a su vez y tenía 1861 pacientes se quiso buscar sobre el manejo de hemorragias y parámetros de coagulación de protrombina tiempo de protrombina el tiempo de tromboplastina parcial activado y los pacientes también tenían un antiagregante plaquetario como el clopidrogel y ASA se hizo una randomización y el grupo experimental utilizó 1.5 gramos de PUFA omega 3 y el grupo control una dieta enteral sin EPA y DHA y se hizo por un tiempo de no inferior a 13 meses el resultado fue que no hubo cambios estadísticamente significativos en los parámetros de coagulación o eventos relacionados con el sangrado utilizando aceite de pescado ustedes bueno vamos a mirar este otro estudio este estudio con 74 pacientes el propósito fue investigar el efecto de dosis altas de omega 3 sobre la función plaquetaria parámetros de coagulación propiedad del coágulo de fibrina marcadores de inflamación sistémica que no vino al caso en pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica y pacientes con diabetes mellitus 2 los pacientes tuvieron tratamiento óptimo que significa que ninguno de los pacientes de los grupos se les quitó los antihipertensivos se les quitó los antidiabéticos o sea todo el esquema de medicamentos que normalmente debe tener un paciente de este tipo fueron mantenidos el grupo experimental entonces utilizó dos gramos de pufa uno y uno y el grupo control utilizó aceite de oliva y el tiempo fue de estudio fue de tres meses que se concluyó que a pesar de que los niveles séricos de EPA fueron 204% y DHA 62% por encima del grupo control pero esto no representó ningún problema para los pacientes entonces no hay cambios en la agregación plaquetaria se observó generación de trombina las propiedades del coágulo de fibrina no cambiaron entonces ese es otro estudio bien interesante este otro estudio entonces en 573 pacientes el propósito fue evaluar la influencia del aceite de pescado y el aceite de krill en pacientes con fibrilación atrial y trombosis venosa profunda pacientes estables con warfarina y los médicos se hizo una randomización y el grupo experimental utilizó aceite de pescado y aceite de krill al día más warfarina y el grupo control utilizó warfarina no utilizó el aceite el tiempo fue de un mes y los resultados fueron que no se observó diferencia en el INR y en el TR y en el tiempo de rango terapéutico y la asistencia de sangrado el problema del estudio fue que no reportaron la dosis entonces uno no sabría si la dosis de warfarina pudo haber sido afectado por la dosis que se utilizó de este producto entonces vamos a ir a este último estudio a esta revisión sistemática es una revisión sistemática que se trabajó con artículos más o menos 300 500 3.500 investigaciones sacadas de PubMed y de y de Enbase y se hizo una selección por el método Prisma o sea buscando aquellos estudios metanálisis y se tuvo como criterio de exclusión aquellos pacientes que tuvieron pescado pues alimentación alta de pescado en el último mes también se excluyeron artículos de revistas también se excluyó o sea si no eran estudios grandes fueron excluidos cartas o opiniones de expertos también fueron excluidos y lo que se pudo llegar a la conclusión es que los suplementos de pescado no impactaron en el riesgo de sangrado lo que se hizo entonces de estos 3500 estudios se tomaron 52 estudios 32 estudios fueron sobre sujetos sanos y 20 fueron estudios de pacientes que fueron sometidos a cirugía y cada estudio tenía no menos de 20 pacientes los controles utilizaron oliva canola soya girasol linaza y los grupos experimentales utilizaron EPA solo DHA solo o la combinación de EPA y DHA aceite de oliva aceite de pescado perdón y aceite de hígado la dosis utilizada en estos 52 estudios fue variable entre 600 miligramos y 4 gramos al día y los tiempos también en los dos en los dos grupos fueron desde 4 a 12 semanas o de 4 hasta 9 meses entonces vamos a ver que concluimos con este tipo de estudio en los 32 estudios en sujetos sanos entonces las variables analizadas 6 estudios de los 32 fueron tiempo de sangrado 3 informaron un tiempo de sangrado prolongado y 3 estuvo normal 18 estudios la variable analizada fue hemostasia primaria la mayoría estaba reducida la agregación plaquetaria después de consumir el aceite de pescado y un estudio de los 32 demostró trombogenicidad utilizando el aceite de pescado muy seguramente había un estado protrombótico inicial con toda seguridad porque sería contradictorio y 5 estudios estudiaron niveles de tromboxano A2 y de los 5 4 mostraron una disminución de la concentración de este agregante plaquetario del tromboxano A2 después de consumir el aceite de pescado en los 20 estudios de los pacientes sometidos a cirugía entonces 16 se estudió hemorragia clínica y no se observó un aumento en el sangrado intra o posoperatorio en pacientes expuestos al aceite de pescado antes o después de la operación 4 estudios estudiaron el tiempo de sangrado y solo uno informó un tiempo de sangrado prolongado medido antes de la operación después de haber tomado consecutivamente 28 días aceite de pescado las conclusiones entonces de este metanálisis son que los médicos han expresado su preocupación por un posible riesgo de hemorragia durante la cirugía en pacientes que toman suplementos de aceite de pescado esa fue la hipótesis inicial que se basaron para los estudios y los suplementos de pescado redujeron la hemostasia primaria medida bioquímicamente en los pacientes sanos la suplementación con aceite de pescado antes o inmediatamente después de la cirugía no aumentó el sangrado intra o posoperatorio en los ensayos controlados lo cual les llevó a la conclusión de que no se recomienda suspender los suplementos de aceite de pescado antes de la cirugía eso fue una gran conclusión a los cuales ellos llegaron y entonces vamos a mirar entonces que pudo haber pasado resulta que sabemos que cuando se aumenta la concentración de EPA y o DHA puede ser uno solo o los dos se disminuye la concentración de ácido araquidónico entonces se disminuye por tanto la concentración de estas prostaglandinas que ya lo vimos el tromboxano y la prostaglandina y dos y el mecanismo es que hay un bloqueo en los receptores entonces el EPA ocupa estos receptores entonces una ventaja de este EPA y DHA es que el bloqueo es un bloqueo parcial o sea sigue habiendo formación de trombocitos pero no es un bloqueo completo sino un bloqueo parcial y el DHA fue un poco más fuerte que el que el que el que el EPA el mecanismo que se ha establecido y que se cree hasta ahora que lo que ocurre es que hay un cambio en la fluidez de la membrana del trombocito importante saber que la dosis que se ha que ha demostrado este efecto antitrombótico es de 2 a 3 gramos día de EPA más DHA vamos a concluir entonces que los citostáticos y los reguladores y los reguladores para la inmunidad si suprimen la hematopoiesis entonces efectivamente producen pancitopenia que los PUFA omega 3 EPA y DHA ejercen un efecto antitrombótico moderado y antiinflamatorio cuando se da en dosis de 2 a 3 gramos al día que los PUFA omega 3 EPA y DHA ellos antagonizan los receptores de tromboxano a dosis de prostaglandina y dos y entonces por lo tanto se reduce la actividad de las plaquetas pero no la acción que esto es algo bien interesante de ellos los PUFA omega 3 compiten con el ácido araquidónico que ya lo vimos en las membranas entonces si se enriquece con PUFA omega 3 entonces estos mediadores se van a disminuir que la hemostasia plaquetaria cuando hay menos de 100 mil por milímetro cúbico se alcanza dos a tres meses después de suspender los PUFA si fuera el caso de algún problema relacionado en tres meses se recupera la concentración entre 150 mil y 400 mil la hemostasia primaria se ve afectada por la exposición de aceite de pescado en más de 10 días porque el tiempo de vida media acuérdense que va hasta los 11 días entonces si uno quiere ver el impacto en los primeros 12 días no va a tener respuesta los trombocitos van a estar muy seguramente disminuidos los PUFA omega 3 orales son seguros para las poblaciones de pacientes que no presenten defectos de la coagulación esto es algo que uno tiene que tener lógicamente de base entonces volvemos a la idea inicial a la pregunta que nos trazamos la trombocitopenia inducida por PUFA omega 3 es un mito o es una realidad yo pensaría que los estudios recientes que están por encima de los primeros estudios donde se le tenía mucho miedo porque solamente se partía de la fisiología eran estudios de 30 años atrás hoy están demostrando que efectivamente esos estudios estaban o sea los estudios actuales han demostrado que realmente es un mito que estos PUFA omega 3 porque realmente son más los medicamentos que inducen a trombocitopenia que los mismos omega 3 bueno ya les doy las gracias por haber escuchado estas presentaciones hasta el día de hoy esta familia les da un cálido saludo decirles que en la parte final de esta presentación les doy las